Hola chicos, soy Charly. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Hola chicos, soy Charly. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Murder Mystery en Minecraft. Estamos aquí ya no más en este grandísimo minijuego y chicos, hoy no me encuentro solo, sino que estamos aquí con mi gran amigo, el señor. ¡Mira que está aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espérate! ¡Bebeca! 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 ¡Hola Beca! Estamos aquí jugando a Murder Mystery. Oye, oye, antes que nada, un momento, un momento, pero no me saques el arco. Amigo, eres el detective Bebeca. Vale, vale, pues yo voy al lado tú. Reto de tres likes. Eso. Reto de tres likes para volver a jugar a Murder Mystery contigo. O sea, pero espérate, entonces mira, si yo le doy like y tú le das like, ya son tres likes, o sea, dos likes que diga, ¿no? Entonces, con que le den un like más es suficiente, ¿no? Pero que me ha robado el oro. Bueno, da igual. Bueno, chicos, estamos aquí en el juego. Oye, Charly, Charly, ¿estás seguro de que estás grabando? Sí, estoy muy seguro de que estoy grabando, amigo. Porque encima estoy aquí haciendo un gamepli en directo cogiendo oro. Mira, hola, compañera. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo está la tarde? ¿Quién es el asesino? ¿El asesino? Creo que es este tío de aquí. ¡Es el monstruo este raro! ¡Cuidado! Yo creo que sé quién es. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es? Un chico con el brazo morado, creo. ¿Un chico con el brazo morado? ¿Quién tiene el brazo morado? ¿No? Entonces, ¿quién es el asesino? Creo que es... Mira, el que tiene skin de madera. ¿Puede ser? ¿Tú lo has visto? ¿El de la skin de madera? ¿Y si no es ninguno? ¿Y si eres tú el asesino? ¿Qué pasaría? No voy a ser yo. Sí, si eres tú el asesino. Lo eres, lo eres. Lo eres. Sí, eres el asesino. A mí no me lo haces, Bebeca. Prométemelo. Júramelo por Dios. Te lo prometo. ¡Pero seguro! ¡Seguro, seguro, seguro, seguro! A ver, yo te digo una cosa, Beca. Yo no soy el asesino, ¿eh? O sea, que no soy el asesino. No tengo una espada ni estoy matando gente. De hecho, no acabo de matar a una persona. ¿Vale, Bebeca? ¿Qué no? ¿Quién ha sido? Hola. Hola. Dime. ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Charlie eres tú? ¡Charlie! 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 ¡Vamos, vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Soy el asesino y no soy tu primo! ¡No! ¡Adiós, Bebeca! ¡Soy mejor asesino! Mira, voy a ganar. Solo quedamos dos inocentes y yo. O sea, esto está hechísimo. Esto está hechísimo. Pero, mira, ¡uh! Oye, ¿qué sale ha quedado este hombre? Bueno, da igual. ¡Pum! Y ya está. Solo queda una persona. Y es un Steve. ¿Dónde estará? ¡Steve! ¡Soy Charlie el asesino! ¡Vengo a matarte! ¿Quieres saber dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? En la plaza del medio. ¡Uy! Sería una pena que Charlie el asesino fuera por ti. ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Bum! ¡Hola, amigo! Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre Steve! ¡Steve, amigo! ¡No, Steve! ¡No, pero... ¡Y Charlie gana la partida! ¡Soy el mejor asesino del mundo mundial! ¡He matado a Bebeca! ¡Lo siento, Bebeca! ¡Te quiero mucho! ¡Ay, es un traído! ¡Bebeca! ¡Ahora tenemos que juntarnos! ¡Tenemos que ser fuertes! ¿Vale? Encima en esta partida me ha tocado ser el detective. ¡Vamos arriba del toro! Así que ahora voy a investigar quién es el malote y lo voy a averiguar. Oye, Bebeca, todo esto. Es que estoy investigando, ¿vale? Porque soy el detective. ¡El detective Charlie! No serás tú el malote, ¿no, Bebeca? ¡No! ¡Seguro, seguro, seguro! A ver, enséñame las cosas, venga. ¡Venga, enséñame las cosas! ¿Dónde estás? ¡Crack! A ver, estoy arriba. ¡Uy! ¡Se acaba de morir un Steve! ¡Oye! ¡Que se ha muerto alguien! No habrás sido tú, ¿no? ¡Bebeca! No habrás sido tú el asesino, ¿no? Mira que tengo un arco, ¿eh? Que soy el detective de verdad, ¿eh? O sea, que no es una pranca ni nada de eso. Que te mato, ¿eh? Como tú decías a alguien con la espada... ¡Uy! Creo que se acaba de caer otro. Pues se acaba de caer por dos encima. Vale, tú no eres. Vale, tenemos que buscar. A ver, desde que veas a una persona con la espada, ya sabes quién es el asesino. Y cuando lo sepas, dímelo, porque tengo el arco y voy a acabar con su vida sin compasión encima, chaval. O sea... ¡Uff! ¡Uff! Voy a concentrarme. Tengo que ser... ¿Qué pasa? ¡Bebeca! ¿Estás bien? ¡Bebeca! ¡No, no, no! ¡Te has matado! ¡Te has matado, Bebeca! ¡Se tiene! ¡Ese es ese tío! ¡Ese es ese tío! ¿Cuál es ese? ¡Ese es el de las gafas de sol! ¿El de las gafas de sol? ¡No estoy seguro! ¡No! ¡Es el de azul! ¡El de azul! ¡El de azul! ¡El de azul! ¡El de azul! ¿Es el de azul seguro? ¡Es ese! ¡Segurísimo, segurísimo! ¡Mir por mi coño que le mates! Vale, vale. Está aquí en la puerta, ¿no? ¿Es ese? ¡Sí! ¡No! ¡He fallado! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo viste, lo viste! ¡Tiene que recargarse la flecha! ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Puuu! ¡Giii! ¡Ahí está el mejor detective del mundo! ¡Es chale! ¡Bebeca, amigo! ¡Esta vez no vas a morir! Porque encima soy el detective otra vez. O sea, yo no sé qué pasa hoy, pero o soy el asesino o soy el detective. Así que, bebeca, tú júntate conmigo y te voy a proteger. Bueno, a no ser que seas el asesino. Si eres el asesino no te puedo proteger, te tengo que matar. Pero, amigo, espero que seas una persona correcta y buena sobre todo. Y pueda estar... Mira, mira, te estoy viendo. ¡Bebeca! Estoy detrás tuyo. ¡Hola, hola! Por cierto, recuerdo que tenemos un reto de tres likes. Bueno, que en verdad es un reto de un like. Porque, bueno, si le das tu leído yo, solo hace falta un like más. Así que, bueno, que todo el mundo le dé like al video, por favor. Oye, bebeca. ¡Bebeca! ¡Bebeca! Has sido tú quien ha matado a esa persona. Yo no le he matado. Le has matado tú. ¿Cómo le voy a matar? Que estaba ahí y ha saltado y ya no estaba. Tienes que ser tú el asesino. No, tienes que ser tú el asesino. Soy el detective Charlie. Mira, tengo un arco. Ahora mismo te podría matar. Ahora mismo te podría matar. ¿Cómo que no eres tú? A ver, demuéstramelo. A ver, venga, venga, cruz. Demuéstramelo. ¿Cómo no me moverías? Bueno, pero, ¿y qué tiene que ver que te muevas o no te muevas? Para que seas el asesino, ¿eh? Yo creo que eres tú el asesino. O sea, encima de que me matas a traición, piensas que soy el asesino. Pero, ¿yo cuándo te he matado a traición? Yo te he matado porque eres el asesino. Bueno, pero, a ver, porque es que era lo que me tocaba. Decima, me disparaste dos veces, no una. Sino dos veces, ¿sabes? O sea, tenía que matarte porque si no me ibas a matar tú a mí. Oye, vale, el mono este no es, vale. A ver, señor mono, puede ser usted feliz. Vale. Eh, está, está, está muriendo mucha gente. No puede ser. Eso me estoy dando cuenta. Tengo que ser el detective y tengo que curarlos a todos y tengo que salvarlos a todos. O sea, no puedo hacer que la gente muera. Estoy escuchando ruidos extraños. ¿Quién puede ser el asesino? No sé, pero yo estoy pillando oro por aquí. Aunque, bueno, realmente el oro no me hace falta porque soy detective y tengo flechas ilimitadas. Bueno, voy a subir arriba a ver si hay gente. Es que abajo hay gente pero no se están muriendo, entonces tengo que ver dónde está el asesino. Vale. Bebeca, Bebeca, ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Has visto a alguien ahí matando gente? Ese tío, ese tío. Había un pavo aquí y vi cómo lanzaba algo. Ese de ahí abajo, ¿tú crees que es ese de ahí abajo? Pero, ¿has sido tú? ¡No! Bebeca, amigo, ¿cómo has podido hacerme eso? O sea, yo confiaba en ti. No te maté aunque fuera el detective porque eras mi amigo. Y yo quería en tu palabra pero me has troleado. O sea, ya no voy a confiar nunca más en ti, Bebeca. Eres un papá frita. Que lo sepa. Sí, sí, me lo has notado. Sí, sí, te lo has notado. Pero mira cómo has metido una espada en toda la frente, ¿eh, crack? Oye, no sé por qué esta chica nos está mirando. Hola, guapa, ¿quieres trenza? Y encima ahora soy el inocente. Mira, he aparecido con una chica guapa. Hola, guapa, hola. Oye, Bebeca, Bebeca. No serás otra vez el asesino, ¿no? Ya es lo que faltaba. O sea, a ver, ya una vez, vale. Pero no quiero que me mates dos veces. Más que nada porque estoy enamorado de ti, Bebeca. Lo siento, tienes que decirlo. ¿Qué? Sí, a ver, es un amor fraternal. Es un amor entre amigos. No es amor de que quiera estar contigo en plan... Eñiquiñiqui. No, 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 no. O sea, digo de que... En plan de que... No sé, que te quiero, Bebeca. Casémonos juntos. ¿Qué haces? ¿Has matado al detective? Anda, céntrate. ¿Has matado a alguien? Y creo que es esta chica de aquí. No estoy seguro. Creo que es esta chica. Creo que es esta. ¿Es la chica blanca? No, vale, esta chica no es. La chica de blanco no es. Más que nada porque me acabo de cruzar con ella. Vale, a ver, ¿quién puede ser? A ver, ¿puede ser esta chica? O puede ser... Vale, espérate, voy a pillar este oro. ¡No! Uy, creo que me he caído. Vale, Bebeca, ¿seguro que no eres tú el asesino esta vez? O sea, ¿te puedo creer? Vale, ¿este de aquí abajo no es? Vale, hola, amigo. No me dispares, ¿vale? No me dispares. No soy el asesino. Vale, que este capaz que va y me dispara, tío. Es que... ¿Qué? ¿Qué me ha disparado, tío? Menos mal que no me ha dado. Que si no me mato otra vez. O sea, no. No, amigo, no. Yo solo quiero ser tu amigo, ¿vale? Hay que matar al asesino. Bebeca, no serás tú el asesino. No, 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 no. Cuidado, eh. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? No. Me ha robado el oro, maldita Bebeca. ¿Quién es el asesino? Mira, aquí hay más oro. Aquí hay más oro. Espérate. Oro, 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 oro. Vale, ya tengo tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí está alguien con la espada? ¿Quién es? ¿Quién es, quién es? ¿Quién es el de la espada? Pero, tío, que no sé por qué el tío este que es multicolor piensa que soy el asesino y me está disparando todo el rato. Me va a dar y me va a matar, acuérdate. Yo sé que soy el inocente, pero bueno, da igual. ¿Qué? ¿Qué has usado un teleport de esos garros, no? El asesino, el asesino es una chica de pelo rojo, naranja. El asesino de pelo naranja. ¿En serio el asesino es la chica de pelo naranja? ¿Tío? Dios mío, tengo mucho miedo. A ver. No he visto. La chica de pelo naranja. Vale, es con la que estuve yo antes, con esa chica Pabuné y yo. Pero se ve que no tenía la espada y no me mató. Entonces, si me la encuentro ahora, corro, ¿no? Básicamente. Vale. ¿La matas? Creo que han matado a alguien y han cogido el arco. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Esa es la chica del pelo naranja. Esa es la chica del pelo naranja. Me faltan solo dos de hierro, o sea, de oro. Ya, solo me falta uno y tendré el arco, ¿vale? Y podremos... Ese, ese, ese. No, no. Me cago en ti, chica del caca. Chica del pelo naranja. Esa es, esa es. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. ¡Oh! ¿La has matado tú? ¿La has matado tú, Bebeka? Por supuesto. Bebeka, pero que yo tenía la flecha. Mírame, mírame, mírame. Toma, en tu cara, por priñado. Hola. Eres un paraguila, Bebeka. Pero bueno, no pasa nada porque, a ver, hemos sido asesinos los dos. Nos hemos matado mutuamente. Encima, hemos ganado partidas porque, fíjate, tú has matado a la señora y yo maté antes al murder también. Así que nada, chicos. De verdad, espero muchísimo este vídeo de Murder Mystery en Minecraft. Aquí con Bebeka tenéis su canal. Abajo de la descripción tenemos un reto de tres lequesitos para más murder mystery. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Soy Charlie. Adiós. Adiós. ¿Es el asesino?